Semana de oferta de televisores LED y electrodomésticos, la semana para alentar a la selección albirroja. Un gusto nuevamente recibirles a todos, para poder comentarles nuestras promociones que estamos teniendo, en especial por esta semana por el partido de Paraguay, más que nada, ofertas, ofertas súper especiales en televisores para que puedan aprovechar, súper económicas. Si les parece, les puedo contar más o menos los precios, tenemos desde 32 pulgadas de la marca oficial de la Codmebol, que es TCL, estamos teniendo de 32 pulgadas a tan solo 99.000 guaraníes por esta semana, para que se pueda tener en cuenta, de 32 pulgadas ya es Smart Android TV, para que puedan descargar, además de ver el partido, algunas aplicaciones especiales que deseen. Tenemos también de 43 pulgadas a tan solo 150.000 guaraníes. Entonces, para que puedan aprovechar, tenemos también de 50 pulgadas, pueden pasar a elegir el que más les guste, para que no se puedan perder de los partidos. Bueno, decías, esta marca, bueno, son los tres que son, de 32, 43 y 50, ¿no? Así mismo es, tenemos esa marca en especial, está ahora en oferta, pero también tenemos otras marcas, ¿verdad? Hay pulgadas para que el cliente pueda venir a elegir, claro que sí. Se mantiene Lucho, estamos de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, va a estar las 18 horas, y los sábados estamos desde las 7 hasta las 12, 30 horas. Estas ofertas, en Casa Central y Sucursales, también enrique Mariela. Así mismo es, aquí en Casa Central, Sucursales, pueden pasar a visitarnos, o también visitar nuestras páginas de redes sociales, o consultas al WhatsApp, sin ningún problema. ¿Cuál es el número? El número es el 0-985-990-116 para consultas, dudas que tengan a las órdenes. Sí, 0-985-990-116. Continuamos oficialmente, ¿verdad?, con la promoción de aire acondicionado. Ahora recibimos una nueva línea que es Experiencia, entonces para que los clientes puedan tener una buena experiencia en su verano, ¿verdad? No les puede, aire acondicionado, no les puede faltar a tan solo 175 mil guaraníes, ya con la instalación incluida, sí, así mismo es. Y tenemos también súper oferta en heladeras a partir de 165 mil, frío-húmedo en la línea Tokio. Y ya para los que quieran elegir un poquito más grande, ¿verdad?, estamos teniendo una promoción con la marca Whirlpool de 400 litros en la heladera frío-seco a tan solo 320 mil guaraníes. En ocasión de las eliminatorias para el Mundial 2026, Paseo Rexur lanza una semana de ofertas exclusivas en televisores LED a muy buen precio y en 18 cuotas.